Hola amigos, soy Pío de La Miente Futuro, ¿cómo están? Estamos hoy día en un nuevo video más para el canal. El día de hoy estamos nuevamente con el fútbol chileno. Hoy día es el último partido de todo el año. Hoy día se define todo el campeonato de primera edición del fútbol chileno. Hoy día vamos a estar viendo dos partidos en simultáneo, que son los dos partidos más importantes de todo el año. Por un lado juega nuestro equipo, la Universidad de Chile contra Everton. Y por el otro lado la contra. Así es, por el otro lado Colo Colo con Copiapó allá en el norte. Así que estos dos partidos van a ser muy importantes para que se defina. Los violetas. ¿Cómo los violetas? Vamos a estar aquí atentos. Teníamos muchas ganas de poder ir al estadio y poder verlo allá, pero no se pudo, hicimos todo lo posible. Algo pasó con el hombre, no lo vamos a mencionar. Algo pasó. Tuvimos ahí algo por la entrada y no pudimos ir. Algo pasó. Pero igualmente vamos a estar aquí viviéndolo desde la casa, no por estar de la casa lo vivimos con menos pasión. Así que vamos a estar con todo el aguante para que esperamos que sea un buen partido. Y bueno, aquí el que gana se define quién va a ser el campeón de todo el año. Así que vamos a estar aquí atentos a ver qué pasa. Recuerden suscribirse si no están suscritos y activar la campanita para no perderse ninguno de los videos. Y nada, esperamos que sea un bonito partido y que salga todo bien. Así que vamos ahora con el partido. Esto ya es una alianza, están todos invitados. Dale play con confianza, que ya asumieron los kiles. Todo un CHI y que viva Chile. Luce, cámara y acción. Cámara hinchada ya llegó, vamos a trarte la pasión. Luce, cámara y acción. Todos los goles en una videoreacción. Luce, cámara y acción. Cámara hinchada ya llegó, vamos a trarte la pasión. Luce, cámara y acción. Todos los goles en una videoreacción. ¡Comenzó! ¡Comenzó! ¡Vamos! ¡Comenzó! ¡Vamos nomás! Interrumpe, bueno para Leandro. ¡Ven a la ventana! ¡Ven a la ventana! ¡Maioría en la U! ¡Ven a la ventana! ¡Ven a la ventana! ¡Solo Guerrero por derecha, Fernández! ¡Guerrero y el primero, Guerrero y el primero! ¡Gol! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ven a la ventana! ¡Bien! 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 ¡Vamos! Temprano nomás, dejando las cosas. ¡Vamos! ¡Vamos nomás, vamos, vamos! ¡Tiro nomás, bueno! Acá está Matías para levantar centro. Atento González, que era el segundo. ¡El cabezazo! ¡Era, era, era! ¡Casi, loco, casi! ¡Vamos al otro, loco! ¡Vamos al otro! ¡No te puedo creer! ¡Gol gol estaba dentro! ¡No entró, no entró, no entró! ¿No entró? ¡Estamos ahí! ¡No lo celebría antes, po! ¡La primera regla del fútbol! No había entrado el gol. No, no había entrado el gol. No me acuerdo cuando se perdió con Audax, ¿te acuerdas? ¡Aaah! ¡Uy! 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 ¡Vamos ahí! ¡La U frente a Everton! ¡Esto tiene pinta de remata al arco! ¡Sepolvera! ¡Bolazo! ¡Uy! ¡Era, era bolazo! ¡Era bolazo! ¡Vamos, vamos! ¡Ahí está! ¡Pégale al arco! ¡Uy! ¡Uy! ¡Fútbol de Israel! ¡Viene Poblete! ¡Con quién? ¡Con Arangue! ¡Sólo guerra! ¡Sólo guerra! ¡Sólo guerra! ¡Uy! ¡Ahí viene! ¡Fernández! 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 ¡No te puedo creer! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Dos peces! ¡Dos peces! ¡Dos peces! ¡Una factita! ¡Una factita! ¡Aca está Guerra! ¡Guerra por el segundo! ¡Intenta el Nico Guerra! ¡No vio para Guerrero! ¡Pero en la... ¡Aaah! ¡Pero huevota! ¡Qué onda! ¡Dos peces! ¡Aprovechar eso, Lajo! ¡Qué onda! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¿Cómo es el segundo? ¡Bueno, Gonzalo, weón! ¡Entraste! ¡Oh, la magia! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ese cambio me gustó! ¡Vamos! ¡Vamos! Entró la magia, vamos Cambió el partido en el norte De nuevo Como tres Por favor Hay que esperar a que entre Vamos, vamos, vamos Dale Bien castellón Bien castellón Como va a manquear tan solo para patear Va vivito Mira, pues mira como Entre los dos centrales No puede así, no puede Bien castellón Bien castellón No puede ir dejar que patee tan alto Díaz Con veneno el envío Leandro Fernández Fernández No te puedo creer, loco Dale, dale, vamos Estanza mínima entre Everton y Aguba Caño y Ñoa Levantan el centro Gol ¿Cómo dejáis ese rebote, loco? Pero como, loco, como padean tanto, como? Ah, mirá Gol de lo que hagas Gol de copiapoco en Chitumari No sirve de nada, loco, si perdemos Ya, ahora, ahora, ahora Mira que hizo el gol Entró recién hizo el gol Sigue buscando Díaz Empuja a la U Todo dramático Fernández ¡Noooo! ¡Noooo! No, loco, no puede ser ¡Vamos, vamos, vamos! Dale, dale, dale Vamos a reír así que sigue Dale, dale Sigue, sigue, sigue No te puedo creer, loco Calderón toma las banderas Atención con Universidad Chile Palacio ¡Noooo! ¡Noooo! Ok, vamos a hacer No, vamos a hacer Gol de esto ¡Aaah! Qué estupidez, no, qué estupidez No podía, si, no podía, no podía Bueno, es que hay que ganar aquí Lo único que interesa es ganar Es que hacer la pega ¿Sí o no? Hay que hacer la pega Ganar Vamos, po, loco, vamos Los frincones de la cancha Y un jugador azul Cuidado con Morales Morales, Morales Y el enganche Morales ¿Qué pasa? Morales y la zurda Morales ¡Nooo! ¡Nooo! ¡Nooo te puedo creer! Uno pone en la concha ¡Un uruguayo con chai tu madre! ¡No puede ser! ¡No está a Bazaib! ¡Un uruguayo con chai tu madre! ¡Mira! ¿Cómo nadie puede empujarla? Morales, el centro... ...que encabezazo... ...atención... ...está para la UBA... ¡Los con chai tu madre! ¿Cómo te vas a perder eso? ¡Argentino, la cosa es chai! ¡Dale! ¡No te puedo creer! ¡No se perdió! ¡Solo! ¡Solo! ¡No te puedo creer! ¡Cómo tan malo! ¡Vamos! 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 El intento ahora es de Aranguis. Aranguis y el fútbol con Leandro Fernández. Intenta por Álex. Ponce. Fernández. Se quiere soltar a Sáudine en el área. Este es Fernández. Quiere el gol del triunfo. Va y viene. ¡Viene el azul! ¡Gol! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Dale! ¡Vamos! Bien Lea. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Yven Lea! ¡Vamos! ¡Sigue nomás! Sigue nomás. Juan. A concha de la madre ¿Me puedo decir qué carajo cobró el pelado este? Qué loco No, nada No, no, se tiró No, nada Morales y Martínez Nada Lo anuló No Vendé todo, vendé la camiseta, el pantalón, las medias, los botines Vendé el puto, la tarjeta Y comprate un pasaje Al humbo, hijo de puta No te puedo creer, loco No era falta eso, no era falta No era falta No le hizo nada, loco, no le hizo nada Se tiró Se había dejado seguir, ¿por qué lo anuló, loco? ¿Por qué? Solete, ¿hasta cuándo no va a quedarte, Solete, labrón? ¡Labrón! No, loco, eso no es falta Una cosa insólita, eh Una cosa de loco No, no es falta Se tiró, se tiró para antes Le puso el cuerpo, no, man Qué desastroso, loco, horrible Horrible, loco, horrible No podía, loco, no podía Puta la hueá, loco, man Dieron nueve minutos más Hay que dar como veinte, sí, loco La UCO, Universidad de Chile El cabezazo de Pons Lo quiere la U, Calderón No, no puedo creer Lucha con Ornazaba Cuidado que son dos contra uno Viene Everton Peligro para la U Atención con Martínez Movió por la derecha Remata abajo Castillón, no No, no puedo creerlo No puedo creerlo Pero cóbrale al tiro, sí, po Qué malo, qué malo Qué horrible el arbitraje, loco Qué malo Falta ahí, po Pura falta, po Impresionante, impresionante Y la verdad No cobra ahí nada, loco Qué desastroso El árbitro, qué desastroso Te dije, te acordás Te dije No tenían una final Entre el alcohol, loco La hueá que nos anuló, loco El gol, que nos anuló Que se note menos, loco Que se note menos Todo el rato que hicieron tiempo Los Debertones No nos asignó nada, po No puede ser, loco No puede ser Desastroso, desastroso Horrendo Qué horrible, loco Qué horrible Qué horrible Puta la hueá que nos anularon, muero Habría sido una hueá final Entre los dos Qué horrible, loco Qué horrible Qué horrible, loco De verdad Vaya Son Son horribles, loco Son horribles Estamos en 55 del segundo tiempo Señoras y señores Terminó el partido Empataron uno a uno Everton Y el equipo de la U Everton Que va No puede ser, loco No puede ser, verdad No te lo puedo creer No puede ser La hueá que nos anular No te puedo creer, loco La hueá que nos anular No te puedo creer Así, loco Así La hueá que nos anularon Siempre la misma historia La hueá que nos anularon La hueá que nos anularon La hueá que nos anularon Chilamer, por loco El árbitro culiado El árbitro así, por loco Siempre la misma historia, loco Siempre Oh, loco Qué hueá Nos anularon Habría sido interesante Una final única, hueón Pero por qué chucha, hueón Yo creo que no fue falta Yo creo que se tiró antes Pero bueno Fue, fue, fue Y si perdimos el campeonato Nos lo perdimos ahora Lo perdimos con Amos de italiano Empatamos con Cobresal Empatamos con Coquimbo Ya, así fue Pero mal el árbitro, hueón La hueá que nos anuló Esto es puro que No, está mal anulado, hueón Mal anulado No puedo decirlo, no puedo decir No es falta, loco No es falta No era falta No es falta Gilaver con Chetumare Gilaver con Chetumare Gilaver con Chetumare Terminó el campeonato Después ya, después ya fue Uno uno empató la hue Y uno uno empató el colo Que es uno uno Campeón de Chetumare Una pura jugada Que condicionó todo el partido Porque ese gol Podría haber cambiado todo Pero bueno Ya no se puede hacer nada Ya está así Así que No sé, ahí cada uno Tendrá su opinión Para nosotros no fue falta Pero bueno La hue también Se farrió varias cosas Se farrió varios goles Durante el partido Se farrió varios puntos Durante el año Que podrían haber sido más Podría haber sido más cómodos Para la hue haber ganado Sus partidos Pero se los farrió ahí Pero bueno Nada que hacer Ya está hecho Ya nada que hacer Hay que seguir nomás Gane o pierda nuestro equipo Nosotros siempre vamos a estar aquí Alentando Y siempre vamos a seguir Sin importar los resultados Sin importar si ganamos Esto es Así que siempre vamos a estar aquí Vayando Vamos Aunque no hayamos salido campeones Porque siempre vamos a estar Vamos Así que vamos arriba nomás Un saludo a toda la gente de la U La verdad que Después de 5 años Peleando el descenso Que hayan hecho esta campaña Igual es impresionante Y bueno Todavía queda la Copa Chile también Así que Vámonos arriba A levantar cabeza Porque estamos acostumbrados A pelearla de esta forma Porque así son las cosas Vamos Así que nada Si les gustó el video Dejen su like Comenten Compartan Y suscríbanse Y nos vemos en el próximo video Chau 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 chau